Con el fin de sensibilizar a los jóvenes de distintos lugares del Cantón de Osa, se realizó este taller sobre el Delta del Diquís, a cargo del Consejo de la Persona Joven, el Ministerio de Cultura y Juventud y el Museo Nacional. Se dieron charlas sobre el patrimonio de esta área con el fin de incentivar la importancia de la riqueza biológica del Pacífico Sur, así como los artículos arqueológicos encontrados aquí. También hicieron una gira a Finca 6, en donde se encuentran la mayoría de las esferas de piedra. En el lugar existe este edificio de visitas que fue construido con el apoyo del Instituto Cosalicense de Turismo, que será inaugurado en los próximos meses. Estamos coordinando este tipo de eventos con juventud. Hoy, propiamente que estamos aquí, en este centro arqueológico, hemos hecho un evento, o lo estamos desarrollando, para promover con lo que se cuenta en el territorio, y especialmente en el Cantón de Osa, con este símbolo especial que son las esferas. Entonces, estamos promoviéndole a la juventud para que ellos puedan identificarse con la riqueza natural que tenemos. Esto es histórico, pero para que sea histórico tenemos que llegar y promocionarlo, tenemos que promoverlo, tenemos que facilitarle. Para devolver información a los jóvenes líderes de la zona de Osa, particularmente, sobre el patrimonio del Cantón, el patrimonio natural, el patrimonio arqueológico, el patrimonio intangible, el patrimonio arquitectónico. La idea es que estos jóvenes conozcan más, entiendan mejor las riquezas, los recursos, las cosas valiosas que hay en su comunidad, y que luego puedan, desde sus grupos organizados, o desde su futura acción, poder desarrollar acciones que beneficien al patrimonio, y que se beneficien a ellos también, y beneficien a la comunidad. Entonces, hemos venido hoy acá a Finca 6, y estamos también en Palmar Sur, devolviendo toda esa información a los jóvenes que fueron seleccionados para esa actividad. Al final, los participantes quedaron complacidos con los talleres, donde aseguraron la importancia de conocer y velar por esas riquezas naturales. ¡Gracias!